Nos vemos ahorita con Zona Estudiantil Con las alumnas del colegio Otto Resemena Gomas Que estuvieron de fiestita navideña Y pide el apellido de la mano Para que se calle conmigo ¿Qué le dejaremos? Estamos con la directora del colegio La licenciada Helen Parra Disfrutando la fiestita navideña final Muy buenos días, señora de Canal 3 Como rectora del colegio Debo decirles que hoy estamos celebrando El día de la Navidad anticipado Para nuestras alumnas O sea, lo hemos decidido Que el día 23, todos los años Hacemos la fiesta de las alumnas ¿Cuáles son los consejos que están A las alumnas todos los días del colegio? Los consejos que les doy todos los días Es sobre consejos de vialidad Consejos de disciplina Consejos del asunto del aseo La higiene Consejos de que deben estudiar Y ser menores Porque nuestro colegio se merece Están un buen sitial y se merece Que sus alumnas sean las mejores ¿Un mensajito de navideño para sus alumnas Y para mi lado en todo? Mi mensaje para todos los milagreños Y para las señoritas alumnas y familiares Es de que tengan una feliz navidad Que disfruten de ella sanamente Y que el nuevo año Le dé prosperidad y felicidad a todos En especial a mis alumnas Y a los maestros de aquí del colegio Muchas gracias Repartió por ustedes lo que llegas Aquí estamos con nuestra reina ¿Cómo se llama usted? Pilar López Pilar López ¿Reina de qué es usted? Cuéntame De las ex alumnas del colegio Otaro Semera Gómez Todavía hay una sensación de las ex alumnas ¿Cuántas aproximadamente alumnas están ahí? Yo creo que somos más de 100 ¿Qué actividad vila realizar hoy día? Cuéntanos Bueno, en realidad venimos a entregar canastas navideñas A las niñas de este plantel Nos reunimos en un grupo Y pues venimos a entregar algunas canastitas aquí ¿A qué cursos, por ejemplo? Bueno, en realidad las escogieron la orientadora de aquí del colegio Nos dijeron son tantas alumnas Y pues nosotros pudimos colaborar con eso ¿Quién les ayudó con esa colaboración para darle a las alumnas? Aquí dentro ¿A ustedes? ¿A ustedes quién les ayudó? ¿A la asociación quién les ayudó? Claro, el grupo de la asociación La mayor parte ayudó con esto, con esa labor ¿Y un consejo navideño ahora que estamos en la prosperidad? Bueno, deseo para todas las personas que me están viendo Que pasen una feliz Navidad Que pues recordar que es la fecha que celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús Que nos deje mucho amor, mucha paz, unión familiar ante todo Nos encontramos en el colegio de otra semana con una de las muy bonitas alumnas aquí ¿Cómo te llamas? Jennifer Jennifer, feliz celebrando el día de la Navidad el último día que es el colegio Sí Un mensaje de navideño para todos los milagreños aquí Bueno, el mensaje sería que la pasen de familia y que todos sus deseos se les cumplan Jennifer, un saludo muy especial para Te Paso el Dato Un saludo 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 especial para Te Paso el Dato Nos vamos con la siguiente nota y esta es una nota internacional de la película Nicole Reno que quería volar a estrenarse el día de hoy Vamos a verlo Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad El sueño de Nico era volar como su papá Tu padre era el reino más guapo de todo el escuadrón volador de Papá Noel Somos reños, no caballos, con Papá Noel volamos Haría lo que fuera por estar ahí arriba volando con mi padre Pero para conseguirlo tendrá que solucionar un pequeño detalle Quizá podrías planear, en realidad es como caer pero más lentamente Soy vuelo cayéndome No me lo puedo creer Para aprender a volar, Nico irá en busca de su padre Voy a la morida de Papá Noel Tienes que venir con nosotros Veamos Nico, este es el plan Corre Acompáñale en este increíble viaje Debemos darnos prisa, mañana es Navidad Y descubre el secreto más fabuloso de todos los tiempos El pueblo de Papá Noel Vaya Nico, el reno que quería volar No puedo creer que hayamos pasado sin hacernos ni un solo arañazo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!